El gobernador Mauricio Vila Dozal encabezó la ceremonia de cambio de mando en la novena zona naval de Yucalpetén, cuya comandancia asumió el vicealmirante Adrián Hermilo Valle González, en sustitución del vicealmirante Carlos Humberto Lanz Gutiérrez. Acompañado del comandante de la décima región militar, general de división Homero Mendoza Ruiz, el gobernador presenció que Valle González rindió protesta ante el almirante José Luis Vergara Ibarra, comandante de la quinta región naval y representante de la Secretaría de Marina. El gobernador, acompañado de las autoridades militares, atestigó el izamiento de insignia del nuevo comandante de la novena zona naval. Valle González se desempeñó como jefe de sección en el estado mayor de la tercera zona y octava región naval, así como jefe administrativo de la cuarta región naval, comandante de la flotilla naval de buques auxiliares del Golfo y como inspector de mando del cuartel general de alto mando y de la Fuerza Naval del Golfo. También ocupó cargos en el ámbito diplomático. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.